Cuando sucedieron los hechos del Palacio, yo era el presidente, estuve 12 horas en su interior, no fueron por mí nuestros queridos guerrilleros, y aquí estoy vivo todavía. Yo salí por mis propios medios, vi que el incendio venía de norte a sur, a unos 20 o 30 de donde estábamos nosotros. Entonces, esa fue la alarma, nosotros salimos, llegamos a la cafetería, todo estaba ya en desorden, y logramos llegar a la puerta principal, y ahí nos dijeron que nos fuéramos para la casa del florero. Entonces, para mí fue muy duro, porque me di cuenta que nosotros no éramos absolutamente nada, que nosotros, como lo he repetido en otras oportunidades, nosotros no éramos más que un montón de basura en el enfrentamiento de dos grupos enloquecidos. De un lado, el M-19, y del otro lado, la autoridad militar. No entraron a rescatar a nadie, sino a masacrar al M-19. Nosotros, inicialmente, éramos más importantes para el M-19 que para el gobierno. Porque el M-19 estúpidamente se equivocó pensando que en Colombia el Poder Judicial era muy importante, y que cogiendo el corazón del Poder Judicial, pues el país se iba a paralizar. A mí no me queda ninguna duda que los extraditables de don Pablito, el de Medellín, de San Pablo, el de Medellín, don Pablito, los extraditables, auspiciaron la entrada del M-19.